El Ministerio de Salud y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito hicieron el lanzamiento de la campaña Las Drogas Pueden Cambiar Tus Planes, Métele Mente y Decide, como parte de la estrategia que busca aterrizar esta iniciativa de prevención a la realidad de los jóvenes vallecaucanos. Este tipo de campañas que buscan la promoción de la salud, evitar el consumo y que fue creada a partir de los jóvenes, nos va a permitir que en el propio lenguaje de los jóvenes podamos difundir la necesidad de realizar más actividades que desincentiven el consumo. La marihuana, los derivados de los opiáceos y la cocaína, así como el consumo de alcohol y tabaco están entre las sustancias más consumidas por los jóvenes. Con el propósito de disminuir los indicadores se realizan proyectos previos en Cali y Pradera. Este año nosotros hicimos un censo, 1.700 estudiantes, nos arrojó el 53% de que algunos de esos jóvenes habían hecho algún tipo de consumo de sustancias psicoactivas y que gracias a Dios a través de este mismo proyecto vamos a poder nosotros empezar a mitigar. Es muy importante trabajar en mostrarle más que toda la población juvenil nuevas alternativas para que ocupen en una actividad positiva su tiempo libre. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito priorizó cinco regiones. Esta campaña tiene el objetivo de identificar cuáles son las condiciones propias del Valle de Caupo y de esos municipios para plasmar una campaña de prevención universal de acuerdo a si Dios es en gracia. La campaña cuenta con cinco piezas audiovisuales y tiene como aliados a figuras de la región como Jaqueline Rentería, Adriana Santa Cruz, William el Toro Zapata y Yuri Alvear.